La Paz, Baja California Sur El actor Scott Eastwood, hijo del famoso director y actor Clint Eastwood, realiza un viaje de placer por México, de muchos es sabido que heredó, además del parecido físico de su padre, el gusto por los atractivos de Baja California Sur por lo que lleva varios días viajando por las carreteras del estado. Ve ahora, exclusiva, video no editado del crimen de Colosio en una de sus paradas mientras disfrutaba de un lunch y una cerveza en la playa, él y un amigo observaron a unas orcas que nadaban cerca de donde se encontraban, por lo que decidieron subir a sus paddleboards y acercarse a grabarlas. El video que compartió en redes sociales se les ve como atraen a las orcas por medio de golpes en el agua con los remos y, aunque para muchos puede ser una experiencia peligrosa, se le muestra muy emocionado y feliz del encuentro. Además de este video ha subido otro donde se ve como unos zopilotes rodean el cadáver de una vaca, a lo que él señala que, están en el lunch. Gracias por ver el video.